El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos, entregó balance del Plan Navidad llevado a cabo durante las fiestas de Navidad el fin de semana. En el marco del Plan Navidad, siempre presentes la Policía del Departamento de Policía Magdalena Medio, mientras los barranqueños disfrutaban la noche del 24, la noche buena, en familia, su Policía Nacional recibió un total de 265 llamadas a la línea 123, atendimos 178 motivos de policía, solicitamos 1.628 antecedentes a personas, 849 antecedentes a vehículos y revisamos 386 teléfonos celulares verificando su email. El coronel Luis Alejandro Cubillos señaló que se logró la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en la Comuna 5 y el cierre de dos establecimientos comerciales que no contaban con su debida documentación. Aplicamos 8 comparendos, 5 comparendos en caso de riña con mediación, 2 cierres de establecimientos abiertos al público que no tenían su documentación y realizamos un comparendo por irrespeto a la autoridad. Dentro de la actividad operativa logramos la incautación de un arma traumática y la recuperación de una motocicleta que momentos antes había sido hurtada en el barrio Versalles. Todo esto enfocado a los diferentes planes también relacionados con el tema de hurto. Además, el comandante resaltó que no se registraron menores de edad quemados con pólvora. Y de destacar un tema muy importante que no tuvimos reporte de nuestros niños, niñas y adolescentes quemados por pólvora. Una cosa que nos enorgullece mucho y gracias al buen comportamiento de todos los barranqueños y gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional continúa liderando campañas preventivas durante las fiestas de fin de año en la región.